David, David estaba tocando el alba, aleluya, cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba Y los demonios que tenía Saúl, no quisieron matar, matar con una raza Y los demonios que tenía Saúl, no quisieron matar, matar con su ganancia Porque yo lo queremos recibir, tocando el alba Y los demonios que tenía Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba Y los demonios que tenía Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba Y los demonios que tenía Saúl, no quisieron matar, matar con su ganancia Y los demonios que tenía Saúl, no quisieron matar, matar con su ganancia Y los demonios que tenía Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba Y los demonios que tenía Saúl, no quisieron matar con su ganancia ¡Gloria, amigo! ¡Gloria, amigo! ¡Gloria, amigo! ¡Gloria, amigo! ¡Vamos, Dios mío! ¡Y álmame ahora, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Dios mío! ¡Y álmame ahora, Señor! ¡Vamos, Dios mío! ¡Y álmame ahora, Señor! ¡Vamos, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!